Benjamín Crespo visita el Café Televisión, lo hace como presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca y tras la celebración hace unos días del primer pleno con la nueva Corporación Cameral. Se abre una nueva etapa en la que, tal y como asegura Benjamín Crespo, la transparencia será una de las claves, al igual que la apertura de la Cámara a todos los empresarios. Un programa en el que el presidente hablará sobre la situación económica actual y la deuda a la que tendrán que enfrentarse. Además, también valorará el futuro de la Cámara de Comercio y la implicación en numerosos proyectos que incluyen la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Muy ilusionado en esta nueva etapa, Benjamín Crespo también desvelará cómo compatibilizará este cargo con otros como el de representante de la empresa agrupesca. No descartamos que en un momento dado tengamos que tirar el patrimonio de la Cámara. El mesonero y no solo mesonero, sino todo el Consejo de Administración de Alventa ya estaba cobrando unas dietas que no conocía el secretario general de la Cámara, que no conocía yo. No estamos en la mesa del español. Las instituciones nos han pedido que volvamos, por supuesto, ya hemos tomado la decisión de volver. La afronto con mucha ilusión, pero también te voy a decir, porque tengo un equipo detrás que también tiene mucha ilusión. La deuda hacienda precisamente a cerca del millón de euros. Fundamental poner las nóminas de los trabajadores al día. Es quizás la preocupación más importante que tiene este comité y en ello estamos trabajando. Las deudas a largo plazo también están en plazos vencidos y tenemos también que intentar ponernos al día o buscar una fórmula donde nos sea un poco más factible poder asumirlas. Y luego, por supuesto, ya nos intentaremos a poner también a los proveedores al día. La Cámara de Comercio vendió patrimonio en los últimos años, una parcela importante. Bueno, fueron dos parcelas y otra más, más pequeña. Y la Cámara tiene patrimonio, aparte del edificio histórico y que, por cierto, el año 18, yo os lo digo, cumple 100 años ese edificio y desde luego intentaremos hacer algo para decir que tenemos 100 años con un patrimonio que nos han dejado nuestros empresarios anteriores a nosotros. Y entonces tiene patrimonio, tiene unas naves, tiene suelo en el polígono Montalvo 2, pero desde luego este equipo hemos empezado pensando en intentar salvar la situación sin tener que venderlo, lo cual no descartamos que en un momento dado tengamos que tirar el patrimonio de la Cámara. La financiación de la Cámara está basada fundamentalmente en programas que se hacen con el Consejo Regional, con la Cámara de España y luego todos los servicios que está prestando la Cámara a los empresarios, que no son pocos, aunque parece que se desconocen mucho. Por ejemplo, la certificación a países terceros es una de las fuentes de ingreso. Los gastos de la Cámara se han reducido mucho. Al final yo creo que el mayor problema ha sido que los ingresos cayeron en picados y los gastos no. Y claro, las cuentas no cuadran por ese motivo fundamentalmente. Y luego también que al final la Fundación Salamanca Progreso, que la Cámara fue patrona, llegó a tener tres patronos, igual que la patronal, pues ha habido facturas de una manera o de otra, pues se han aportado por parte de la Cámara cerca de 600.000 euros en los últimos años. El número de empresarios adscritos a la Cámara no ha bajado porque sigue siendo todos los empresarios de Salamanca y provincia. Lo que ha bajado es la aportación que hacían los empresarios, que antes era obligatoria, y con la ley que, con una de las leyes que Zapatero, en el mandato de José Luis Ruiz de Zapatero, eliminó esa cuota que había que pagar a las empresas a la Cámara. En ese momento las grandes empresas son realmente quienes financiaban las Cámaras, porque las grandes empresas realmente pagaban cuotas importantes. Las pequeñas empresas pagábamos cuotas residuales. La gestora ha tenido un tiempo y realmente yo creo que ha hecho una labor muy buena en el tema de que ha reducido los gastos, ha puesto un poco blanco sobre negro en temas importantes como la dirección general. En ese papel es verdad que la situación que tenemos no es heredada solo de la gestora, es decir, los representantes del CONFAES, en concreto uno de ellos, nos pidió responsabilidades a la gestora y evidentemente nosotros vamos a poner blanco sobre negro en todo, es decir, desde que hemos entrado hasta donde haga falta. La gestora está en un periodo de tiempo. El tiempo dirá si la gestora tiene o no tiene responsabilidad. En principio ya estamos analizándolo y la verdad que la diferencia entre el dinero o digamos la deuda que tenía la Cámara a fecha de hoy con la que nos han dejado la gestora es parecida a la que había anterior a que entraba la gestora como deuda. Otra cosa es que se critique que no ha hecho más. Bueno, es una gestora. La responsabilidad es de los empresarios, no de la gestora. La gestora creo que ha hecho un papel importante durante este tiempo. Lo que realmente queremos con la auditoría forense es exactamente en uno de los temas que tenemos que estamos estudiando. Saber exactamente si se ha cumplido la legalidad, si se ajusta a mercado, es decir, yo tengo una factura de unos servicios, X dinero, ¿no? ¿Esa factura se ajusta al mercado en aquel momento? ¿Cómo se generó esa factura? ¿Por qué se hizo con esa empresa y no con otra? Eso es lo que es una auditoría forense. Cuando tengamos esos datos en nuestra mesa, pues trabajaremos con un informe jurídico. Una de las cosas que hablamos en el Pleno y creo que es fundamental, que todos somos empresarios y tenemos nuestras responsabilidades y que tenemos que trabajar con informes tanto económicos como jurídico de todo lo que hagamos. Es decir, no podemos tomar decisiones si que estén soportadas con un informe claro jurídico que nos aconseje lo que tenemos que hacer en cada momento. Y esa es una de las medidas que vamos a tomar. Y luego ya, una vez que se descifre y veamos quién tiene responsabilidades, pues cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le toquen. Adventia, y así lo digo, y así se adquirió por parte de una fundación donde la Cámara de Comercio tenía tres patronos y CONFAES tenía tres patronos. Es decir, estamos al 50%. Esa fundación compra a Adventia. Y al final, Adventia, el último ejercicio presenta unos beneficios también que tenemos que analizar, pero realmente el objetivo de la fundación fue que con Adventia, con servicios que iba a dar la fundación, ayudar a Cámara y a CONFAES a seguir manteniendo el servicio que se va a dar a los empresarios. Y eso no ha sido así. Nos hemos encontrado con que el Consejo de Administración se ha cobrado unas dietas que antes no cobraba, es decir, que no son unas dietas heredadas, sino que son unas remodelaciones que antes no se cobraban y eso ha perjudicado gravemente a la Cámara. El motivo fundamental por el que pedí la dimisión de mesonero fue porque me encontré que mesonero y no solo mesonero, sino todo el Consejo de Administración de Adventia estaba cobrando unas dietas que no conocía el secretario general de la Cámara, que no conocía yo, yo pido disculpas, no conocía yo que era del Comité Executivo de la Cámara, pero es que yo era el tesoro de CONFAES y tampoco lo conocía. Es que el Comité Executivo de CONFAES no conocía que se cobraban esas dietas. Yo no estoy en contra de que en un puesto de responsabilidad se cobre, lo que estoy en contra es que se cobre a espaldas, es decir, si hubiera habido transparencia, hubiera sido todo claro, pues lo hubiéramos conocido todos y no lo conocía nadie. Pero yo llevo muchos años en organizaciones empresariales, jamás he cobrado, jamás cobraré y el día que tengan que cobrar, mire qué fue lo que propuse yo aquel día en la mesa. Vámonos todos, dejamos que entre gente nueva, sabía nueva y devolver lo que habéis cobrado desde mi punto de vista irregularmente. Ayer tuvimos un encuentro con expresidentes y algún expresidente más no fue, porque no pudo, por tema de la agenda. Y realmente fue un encuentro muy positivo, sobre todo porque yo me considero joven y la experiencia en todo esto es un grado. Y pude en la mesa oír detalles de todo tipo y sobre todo positivos, muy positivos. Cómo trabajar en la Cámara para solucionar la situación que tenemos ahora, que creo que necesitamos el apoyo de expresidentes y de empresas. Los temas que quiera sacar masonero estoy a su disposición para tratarlos cuando quiera. Lo que pasa es que son temas privados, son temas que tenemos que tratar él y yo. Si son temas institucionales también, no tengo ningún problema. La Cámara también es su casa, porque él ha sido el presidente y él es empresario. Tenemos que abrir la Cámara a los empresarios, pero también a la ciudad. Estamos en un edificio histórico de cerca de 100 años y hay un patrimonio dentro de la Cámara que también tiene que conocer la ciudad de Salamanca. Es decir, tenemos que hacer una Cámara que se abra a la sociedad y se abra a los empresarios. Vamos a intentar tener reuniones con empresarios, con los empresarios de todo tipo, pequeños, medianos, fuertes. Empresas importantes. En Salamanca hay empresas punteras hasta en el mundo. Tenemos empresas del sector agroalimentario que probablemente, en algunos sectores, son la número del mundo. Parece que no lo conocemos y tenemos también que darnos esa imagen de que realmente somos una provincia donde hay sectores fundamentales. Hay cosas que son fundamentales en nuestra ciudad, como por ejemplo el español. Yo he conocido que la Cámara está fuera de la Mesa del Español en los últimos años. No lo entiendo, pero no estamos en la Mesa del Español. Las instituciones nos han pedido que volvamos, por supuesto, ya hemos tomado la decisión de volver. Otro tema muy importante para nuestra provincia, no solo para Salamanca, es el tema taurino como industria. Somos una potencia importante en el mundo del toro bravo, como empresas, como industria, y desde la Cámara desde luego vamos a apoyarla y vamos a intentar ser una Cámara que sea la punta de lanza de este sector tan importante. El tema de la internalización es fundamental en las Cámaras, es uno de los delegaciones que tienen las Cámaras y luego el tema del emprendimiento. Luego trabajaremos más o menos en todos los sectores, turismo, comercio. La Cámara tiene muchas funciones. Tentraremos traer empresas que nos están ahora mismo ubicadas en Salamanca, es decir, el trabajo de la Cámara es un trabajo importante y desde luego tiene que ser muy importante para esta ciudad y para la provincia. La racionalización de los horarios nos afecta a todos y a todos los sectores, es decir, a las familias, a los sectores. Nosotros siempre hemos apostado por una ciudad, un modelo de vida mediterránea, el comercio también, yo soy el presidente de los comerciantes y siempre hemos hablado de lo mismo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en que al final pues veamos un poco el tema de la franja horaria, realmente que afecta también a la salud, es decir, que podamos al final tener negocios pero también tener más calidad de vida. Trabajando entre todos y trabajando además en positivo, yo creo que hasta las grandes supervivientes en su vida verán que ellos también tienen muchos trabajadores, también tienen que conciliar la vida laboral y al final se trata, lo que tenemos que intentar es que tengamos cada uno nuestro espacio. Sanear la Cámara, estabilidad en el empleo de la Cámara y otra de las cosas que vamos a trabajar es en un proyecto singular para esta ciudad, ¿no? Todas las ciudades o muchas ciudades han tenido un antes y un después, a través de un proyecto singular. No te puedo decir qué proyecto será porque lo tenemos todavía, digamos, en un laboratorio, ni lo tenemos pensado. También voy a contar con empresarios de fuera del pleno para este proyecto, es decir, un proyecto singular, pues yo qué sé, hablamos en Valencia cuando cambió toda la estructura a cuenta de la ciudad de la ciencia y de las artes, el Wurgenheide en Bilbao, es decir, hay que buscar un proyecto singular que nos reinvente a esta ciudad. Es una ciudad turística, es una edad impresionante, es una ciudad preciosa. La afronto con mucha ilusión, pero también te voy a decir, porque tengo un equipo detrás que también tiene mucha ilusión. Tiene... Yo creo que la clave hoy, y es un poco la política también que queremos, es tener un equipo importante, porque si no, uno solo al final, pues hay muchos momentos de soledad en un cargo de estos, sobre todo en esta situación. Está claro que a través de las comisiones se puede trabajar hasta donde uno pueda o hasta donde uno quiera. Y ahí es donde tiene que todo el pleno poner empeño y sacar proyectos, sacar proyectos que entre 36 es mucho más fácil sacarlos. Y sobre todo también es mucho más fácil pensar 36 personas que no solamente una. Yo tengo una ventaja y un inconveniente, que como madrugo mucho, pues a las 10 de la mañana, 11 de muchos días, yo ya he acabado un poco mi función fundamental, que no se acaba nunca, ¿no? Nuestro negocio va ahora mismo y además las nuevas comunicaciones. Tenemos pedidos por WhatsApp muchos días hasta las 1 y las 2 de la mañana, ¿no? Sí que tengo claro que quiero estar en la cámara un día a la semana para atender a cualquiera, cualquier persona que quiera acercarse a la cámara, que en principio van a ser los lunes, de 12 a 2. Ayer estuve de 11 a 3. Y luego, desde luego, está claro que yo los lunes me levanto media horita antes, que no pasa nada, y la aprovecho para poder estar en donde hay que estar. Me levanto a las 3 y media normalmente, de 3 y media a 4, dependiendo del día, ¿no? Y me acerco a la instalación que tenemos en Montalvo 3. Prácticamente el pescado ya lo he recibido, porque a partir de las 12 y media de la noche empiezan a llegar camiones, y es una cosa curiosa, ¿no? Hay una persona que está encargada de descargar y nada más que llegar, lo primero que hacemos es, pues, colocar el pescado, revisar que viene todo, y empezar a repartir el pescado, pues, para los pedidos. Cada día son más las empresas que nos compran el pescado y que no acuden a la instalación. No en mi caso, sino, digamos, en el sector. Luego hacemos los pedidos de hostelería, se preparan, y ya, pues, empezar a lanzar el transporte para que llegue a todos los sitios a la hora que tiene que llegar. Es un poco más o menos el día ya. Luego, el resto del día, pues, prácticamente es, por la mañana, una vez que acaba todo eso, empiezo a comprar el pescado del día siguiente. Tener en cuenta que el pescado se compra todos los días y hay días que hay unas cosas, días que hay otras, días que necesitas un género y no lo encuentras porque no hay en toda España. Eso es, quizá, lo más emocionante, ¿no? Cuando tienes un pedido de, yo qué sé, de rodaballo salvaje del Mar del Norte y, por las circunstancias que sea, se ha quedado camión en la nevada y no te llega, ¿no? Eso es un poco, digamos, el momento en el que tiene uno más estrés, ¿no? Pero, al final, también es el momento en el que tienes que dar todo de ti para buscar el producto al cliente. Puedo comprar cuatro kilos de coquina en Huelva y al día siguiente lo tengo en mi instalación, es decir, cuatro kilos, es decir, que no hace falta agrupar, es decir, que eso es espectacular. Hombre, yo sembritaría a dos platos, almejas a la marinera y la merluza rebozada, que los dos platos los hace mi mujer y es casi, prácticamente, los dos platos que cada vez que viene alguien a nuestra casa a comer o a cenar no los reclaman porque son dos platos que, la verdad, los hace extraordinariamente. Seient las cosas en que se ha terminado. Como ha querido, yo como has disfrutado de coquinha, Como ha llegado hasta luego. Se Thomas asked what came hace que la jubilé en suczeün al chino. Yo no quiero dejar locker. Juegos alle den y le gustan. Se ratizan yo, quiero, ¡nos afecte... люд tiene menos… Yo no quiero bailar, Gracias.